Y inicia el sabor Música El poderoso Azteca El poderoso Azteca Y inicia Inando Y échale Y échale Música Música Tony Records Y Guevara Productions Con el sabor Con el sabor Música 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 El poderoso Magic Y Nelson Escobar Venga Los poderosos de la cumbia En Nueva York En Nueva York Música 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 GERMAN TRUJILLO Música Música Música